Dime si veí... ¿Dónde está? Está este culgado, ¿lo veí? Sí, está ahí, está ahí Sácalo, sácalo, sácalo Está bailando, mira, mira cómo baila los dos Mira, este es... ¿Qué pasó? Me gritó el zorro en la cara, weón Me gritó... ¡Ah, conchito! Te sale el conejo ¿Qué pasó? Me gritó el conejo y el zorro, weón Los dos De los cuadros... Puta, no se ha bajado la lectura Ya no importa, igual lo vamos a ver El pollo pío El pollito pío, weón El pollito pío, el pollito pío Está afuera ¿Quién está acá? ¡Conchito madre! Ah, me mató la puerta Me mató la puerta Me mató la puerta Me mató la puerta El Dylan me cerró y me mató la puerta Mira el zorro, mira el zorro Mira el zorro, mira el zorro Está Freddy ¡Conchito madre! ¿Qué fue esa weá? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Está Freddy El buen zorro Está secundiao El pollito pío está acá afuera Está secundiao, ¿no? Está chica Está acá afuera weón Está afuera Está afuera la pollita La lara 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 What? Sipera lara 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 laraa Uy! Ah! ¡Qué pasó! Oh! Uuuh! No asustaste... Asustaste al nivel No asustaste al nivel ¡Noooo! Me vi al conejo ¿Y esto? ¿Dónde estaba? estaba acá, ahí, un Kavki lo dejen de tomar Nico, espera, sopla la vela sopla la vela la tele no hace nada Dylan, sopla la vela veseado uh, y este buen explota toma, sopla la vela ah, esto es lo que hace el slam down y se mata ¿qué pasó? se mató el Dylan ah, porque este hueón me dejó pillado con el Kavki le voy a probilarme a los hueones si siguen así bañate hueón, bañate te vi, te vi, te vi te salen las moscas no, va a dejarla cagar se va a crecer el server, hueón el oso está dame un abrazo, yogi me dio un abrazo me dio un abrazo a Freddy veanme, veanme, como salgo la chucha dale la vuelta parece que ven con el Zorro dale la vuelta mira, 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 mira le voy a dar un abrazo mira, 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 mira ya, te toca, te toca Freddy mirame, mirame mirame me voy a tirar, me voy a tirar me voy a tirar me lo tiro, me lo tiro, me lo tiro ya, me lo tiro Lo asusto del otro lado, conejo Venga, 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 mira, ven, ven, ven ¿Qué pasó? ¿El zorro? Hola La coneja, wey No, no me gusta la coneja Quiero ver, quiero ver, quiero ver Quien está en la puerta, quien está en la puerta Abrazo Quiero ver a Foxy cuando viene para acá Dame un abrazo Un corche tomado Y no grita Y no grita el Carly No, mira, estoy viendo al Dylan Estoy viendo tus intenciones, wey ¿Qué está haciendo este, wey? ¿Va a explotar? Y me mata con la puerta El cabro, cuidado ¿Qué tal Foxy? Que no viene Que se ve bonito con sangre todo Para que venga el zorro reculiante ¿Viste que cae la puerta abierta? Este, wey, la sierra El chucha de zorro Quiero que venga el zorro Mira, para en el pasillo como, wey, no Y se va a levantar al tiro Puso bomba Puso bomba, lo vi Puso bomba Pero ya, por Dylan para tu webe Puso bomba, wey Y puso bomba, wey Y pone bomba, wey Puso bomba Que, wey Yo pongo Freddy, puso Y pasó No, 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 no No, 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 no Tomo Te pongo un premio Que lo puta el weo Y me echa pa' fue Ya, ya, ya Ya, ya Pero es que weón, Ivan Dejame jugar un juego dentro de este juego, weón ¿Dónde está el hipo? ¿Dónde está el conejo, puñado? Pero conche tu madre Que wea Toma por weón Te lo tatudo, weón Me mató al mundo Allá está chica Está la chica, pío ¿Quién más está? ¿Quién está acá? Es que te maté con la puerta Es que te maté con la puerta Ya te tocaba Ya te tocaba, puh, weón Pero ¿Quién cambia la pantalla, weón? Pone la de zorro Pero ponen una tabú Ponen una tabú Ponen una tumba, entra una tabú Vamos a ir a bailar al escenario Y me mata con la puerta, puh, weón Curiccuricu, cambole Curiccuricu, cambole Curiccuricu, cambole ¿Quién está bailando? Yo, yo, yo Mira, ¡Ah, el zorro! ¡Está corriendo el zorro! ¡Está corriendo el zorro! ¿Ya? Se levantó el zorro Se levantó el zorro Uh! Me mató Voy a abrir la puerta ¡Ay, no, no! Se lo hice bien ¿Quién viene para acá, viene para acá? ¡Aú, no! Ya, 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 ya Y la puerta Y el Nico se lo perdió Pues el Nico quería ver a su zorro correr, puh, weón ¿Quién es la uña? A ver, mejor, reinicia de verdad Luego reinicia todo Uy, y me grita Y me... Ah, no, me bullaste, me bullaste con eso Me bullaste con eso Depugate, ponen otros monos, depugate Hay, me mató Ah, ahí me mató Freddy ¡Uuuh! ¡Oh, weón! Se me la dio en animación ¡Que bullaste! ¡Uuuh! ¡Que huele a cagar! ¡Que huele a cagar! ¡Que huele a cagar! ¡jorabajajaja! ¡Psiey! ¡Ay, se arregló! ¡se arregló! ¡Puta! ¡El zorro! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren con el pollo! Puta y ponen al pollito tío weón Y ponen al pollito tío Cállense, cállense, cállense mierda Cállense Al fin weón No, 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 saca ese guón Sacase guón, sacase guón Sacase guón, sacase guón Sacase guón ¿Quién puso el Freddy gol? El Dylan El Dylan fue el Dylan Se cerró Se cerró, se cerró Se cerró Se cerró al ser pero weón Pero el Dylan weón ¿Por qué puso el Golden weón? Dicen que no Puta que son weón Ya, vea Chato con tanto mono weón Si, 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 si Bienvenido al castillito a la casa de terror Me pongo la a grobar La a grobar, ya Soy un Sebastián que ocupa grobar Tengo linterna Perfecto Nico 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 ¿Dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? De acá, weón De acá, de acá, de acá ¿Qué? Me dice Tu auto está roto Quizás pueda buscar ayuda de aquí dentro Eh... Antes de empezar, po Esperate, esperate Antes de empezar Saludemos, po Digámonos a los cabros ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Y se mata! ¡Nico! ¡Dí feliz Halloween, weón! ¡Dí feliz Halloween! ¡Dí feliz Halloween! A los niños, que tengan un perijar, güey. ¿Por qué te mataste? A los niños, que tengan un perijar, güey. Ya. ¡Hola! ¿Ahora se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. ¿Dónde está el Nico? Güey, llegué recién por eso. Estoy recién conectando todas las juegas. Ah, está ahí en Antofa. Sí, güey, llegué recién. ¡Ah, piola! Volvieron las partidas con el D-R-A. Ahí volvió el audio original, güey. Por acá, por acá. ¡Pero bueno es que quiero jugar el... 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 ¡Chau! ¡Uuuu! 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 ¡Qué demás! ¡Uuuu! jajajaja ah hebpmate de por espaldante que hueso? no requerda � no see ahh ahhh ah dejame jugar el evento del GTA jaja uff jaja el gta esta de aniversario, entonces me queda el ultimo dia para jugarlo ¿Dónde estoy Ivan? te perdí es que me caí en una pieza, entré por el estuvo se me fue la voz mira tu vayas a ver un conducto me tiré por el conducto Nico, metete por el conducto, esta arriba de una caja en una pieza, ahi esta, te vi escucha la voz como chillona, te he resfriado no porque tu salio hablar asi marronco KUN KUN que te paso? estoy hablando con la voz alta osea mas energética, estas mas feliz no weon, estoy cansado a ver cuando estas cansado hablar con todo el ánimo del mundo EXACTO oooh que bueno sabes que tengo tanto cansancio que le pongo alegría a la situacion wow oye güey ari enfermo con Chirubai estoy aprovechando la soledad estoy aprovechando que estoy aprovecho que es el unico día Es la única oportunidad a mi que me dejan solo, wey De hecho, ya no va a levantar por llegar, wey Pucha, metete a jugar, pudila, wey Está llegando al arraso Está llegando al arraso, rey Como van a los muertos Menos mal que llorar el de los gritos Dejarse bien Hay que llorar de los gritos, Krayo Fir ¡Ya! ¡Y esto era! ¡Y esto era! ¡La wea pinca! ¡La wea mala, wey! No, me estoy weando que era eso ¡No se las recomiendo! ¿Qué pasó, wey? La peor custom que he jugado, wey No tiene ni final, wey Fome tu wea Y sigue, se ve en negro Fome, me retiro ¡Qué decepción! ¿Qué pasa, wey? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con Mumbo Yombo, wey? ¿Qué estás haciendo con Mumbo Yombo? ¿Qué estás haciendo con Mumbo Yombo? ¿Qué estás haciendo con Mumbo Yombo? Y lo dice así, la calavera se muere ¡Mira, mira! ¡Hácelo, bueno! ¡Hácelo, bueno! ¡Hácelo, hácelo! ¡Hácelo, hácelo! ¡Qué wea, wey! Ya, wey, para, enserio que porrido voy a parar se mueve que humedad que le pasa que le pasa que le pasa le dio palmo le dio palmo le dio palmo le dio palmo la vuelta que dio le dio palmo 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 así ¡Suscríbete al canal!